¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Espada Y estamos aquí, después de capturar por fin al Zacian, el legendario de este juego Y estamos con Paul, con Paul que nos dice de ir a... de ir a ayudarlo, hemos que unir ya, ¿no? Que parece que Zamacenta está allí descontrolado, Zacian también está preocupado, así que nada, vamos a curar al equipo Y nos vamos a ir directos para allá, ¿vale? Ya vencimos a los inútiles esos, los hermanos, los hermanos pelo raro Ya los hemos vencido y... y no sé, Nerio se lo llevó, yo no sé si a la cárcel, no sé a dónde se lo llevó, pero... Pero que cumplan, que cumplan donde sea Tenemos a Zacian... ¡Ah, mire, tiene la espada oxidada! Vale Cuento un motivo leyendo que un valiente héroe blandió esta espada para hacer frente a un cataclismo Pero ahora está oxidada y en un estado lamentable Eh... Habilidad de espada indómita aumenta su ataque al entrar en combate, vale Y tiene espada santa, danza de espada, cabeza de hierro y triturar Tiene un buen set, la verdad, bastante buen set Para que... para que engañarnos Vale, es que, no sé, estoy aquí un poco... Estoy aquí un poco que... creo que con la espada oxidada al entrar en combate Va a adoptar la forma armadura Digamos Creo que va a funcionar así, ¿eh? Vale, creo que va a funcionar así Parece que de normal, pues Zacian tiene esta forma que tenemos ahora mismo Pero... eh... al entrar en combate con la espada oxidada Se... cogerá esa forma armadura ¿Quieres ir al corazón del bosque donde se encuentra Pol? Uh, gracias Gracias por quitarme todo este camino Mira, esta es Zacenta Vale, a ver Son grandes, ¿eh? Tanto Zacian como Zacenta Venga, tranquilo, ya pasó Zacenta... Zacenta está a tope Venga, tú puedes Eres uno de los héroes que salvaron Galán Estoy seguro de que no necesita mi ayuda para controlarte Se está empezando a controlar, ¿eh? Que tenía antes dos ojos amarillos Ya está, ya está más tranquilo Sabía que podrías tú solo Pol, madre mía, parece desagotado Por fin habéis llegado Llevo todo este tiempo intentando tranquilizar a Zacenta Si es que... ¿Cómo se te ocurre intentar lidiar tú solo con nada menos que un héroe legendario? Parece de buen humor De buen humor Uh, pero no sabéis lo que me ha gustado hacer que se calme Que se calmase ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué dice, Pol? Que no está diciendo que... Que yo soy... Que soy digno de que se convierta en mi Pokémon Pero bueno, qué fuerte Bueno, no me lo puedo creer A ver, esto era evidente, ¿eh? Venga, va, voy a intentarlo No tiene nada en la mano Le ha tirado aire Sí, venga, con una Pokéball Con una Pokéball, sí, claro Claro, sí, claro Seguro Seguro que sí, Pol Seguro A ver, esto era evidente que va a pasar Con una Pokéball, tío Venga ya Me estás contando Vosotros dos No tengo palabras Yo todavía no me lo creo Pero poco a poco me estoy haciendo la idea De que todo esto está pasando de verdad Quiero pedirte un favor Música de combate Eh, va a haber combate Espero que no parezca que estoy imitando a Berto Pero... Te pido que combates contra mí una vez más Aquí y ahora Eh... Vale Me busco uniría Donde empezó nuestra leyenda Este sí que parece el final final, ¿eh? Este ya sí Parece el final final del postgame Vale, estoy ahí esperándome ¿Con quién me va a empezar este tío? ¿Me va a sacar a Zamacenta de primeras, tío? Es que no sé si... Es que no sé No sé ¿Qué Pokémon habrá quitado de su equipo? Para meter a Zamacenta No lo sé Eh... Vale, entiendo que esta acción tiene estas estadísticas Quizá con la forma armadura Después tiene unas estadísticas diferentes A ver, una cosa está clara Que gana el tipo a cero Entonces, si gana un tipo Entiendo que también va a haber un cambio de características No sé, ahora... Ahora voy a echar un ojo a Zanfian A ver si se convierte en la forma armadura Durante el combate Ahora vemos José Ángel, quiero que lo hagas todo en este combate ¿Estás listo? Sí En guardia Pues en guardia Vamos a por el primer A por el primer, ¿sabes? A por el último combate Lleva la Pokéball en mano, ¿eh? Pokéball en mano De muy bueno Había dos posibilidades O era a Zamacenta Ha sido a Zamacenta Entiendo que lo va a dejar para el final, ¿eh? A luchar a José Ángel Le olvido suponértelo fácil Zazian, por cierto No es que se vea una transformación Y nada Simplemente que al tener la espada Pues aparece así en combate Y ya está Vale Eh... Tenemos espada santa Así que no hay mucho que ver aquí Bueno, vamos a ver Las características de Zazian A ver, tampoco me sé De memoria las de antes Pero sí sé, por ejemplo Que antes tenía 208 de ataque Y ahora tiene 264 Claro Que ya es bastante más Y ya tiene más sentido Porque Sirfech, por ejemplo Tenía 245 Eh... Renan Duzione 220 Sirfech, ¿yo? Sirfech Tiene un ataque de la hostia, tío Tiene un ataque cerca de... 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 De Zacian Sirfech Tiene un ataque cerca de Zacian, tío Madre mía el Sirfech, ¿no? Bueno, bueno, bueno Eh... Vale, eh... Venga, Zacian Espada santa Por cierto El mío es a cero ¿Verdad? A ver Sí, sí El mío es a cero Ha dado a cero Y el otro es A cero lucha Vale, el otro es a cero lucha Así que hay que tener cuidado Porque... Bueno, a ver Si me hace nota que el tipo acero será neutro No, tampoco... Tampoco hay que tener tanto cuidado Vale Double fuera No sé que habrá sacado del equipo, eh Lo he dicho antes Lo vuelvo a repetir No tengo ni idea Snorlax Sigo Cuando mi hermano era campeón No veía la hora de destronarlo Ahora yo no sé a qué aspirar en esta vida Sí, estás un poco perdido Joder, pero tienes a Zamacenta, eh Tampoco te puedes quejar, ¿sabes? No puedes aspirar a ser campeón Pero no sé Puedes aspirar a ser subcampeón Snorlax fuera Esto era evidente ¿Qué más me tienes? Por cierto El ataque exclusivo No lo tengo todavía, ¿no? No me suena haberlo visto Igual es que lo aprenda A un nivel más alto Siguiente Vamos a sacar Zillabum Vamos con Cien de Reis Sí Vamos con Cien de Reis El Riyabum Que es el El gorila El gorila El gran gorila Vale, el último poco Vamos a hacer a Zamacenta Tanto tú como Sony Habéis seguido vuestro propio camino Y habéis llegado Lejos, no sé Pensaba que me había quedado atrás Ahora a ver Quedarte atrás No es tener A Zamacenta Es que claro Al final Si se compara conmigo Bueno, pues yo tengo asociado Soy campeón Y también tengo a Drenatus Hombre, está un poco por debajo Está un poco por debajo Pero Ha llegado a lo máximo que podía llegar Teniendo en cuenta que estaba yo ahí Bueno, saca Pinkurchin Vamos con Drenatus Vamos con Eternatus Vamos con Eternatus Se le mete un cañón de Inavax a este Y lo hacemos desaparecer Al final el Polo ha llegado a lo máximo A lo que podía llegar Teniendo en cuenta que se ha encontrado conmigo En la final del torneo de los medallistas Y que Eternatus Evidentemente lo voy a atrapar yo Siendo más fuerte que él Me di cuenta de que yo también puedo servir para algo No he leído a lo otro Es que no sé Como tengo la velocidad de texto rápida Tío, hay veces que me pongo a hablar de algo Y claro, ya no me da tiempo de leer Bueno, caño en Dinamax Y Pinkurchin Que va a desaparecer, ¿verdad? Joder Pinkurchin Nivel 68, por cierto No, no, claro Es que no desaparece Es que no desaparece Es que está a nivel 68, tío Este es cuando ha subido de nivel a los Pokémon Antes de empezar este evento Con los dos pelos raros Este estaba por debajo mía de nivel O al mismo O incluso un poco por debajo Acaba el evento Y me saca 3, 4 o 5 niveles ¿Cómo es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuándo ha subido de nivel este a los Pokémon? No ha tenido tiempo de subir de nivel a los Pokémon En fin, Pinkurchin Se ha llevado otro cañón Dinamax Y ahora no aguanta Vale, pues adiós Pues hasta luego Hasta luego Buenas tardes Buenas noches, Pinkurchin Corbinite Vein, último Pokémon Y vamos a tirar de Fiender Race, ¿no? Sí Sí, creo que es lo más lógico Tiramos de Fiender Race Y solo nos quedaría Zamacenta Solo nos quedaría Zamacenta Después de eso Madreta sea Te estás cebando conmigo Pero me lo estoy pasando muy bien Sí, sí Me lo estoy cebando, la verdad Porque no me han matado ningún Pokémon Corbinite de 69 Vale Vamos con Balonigneo ¿Somos más rápidos? ¡Somos más rápidos! Dinero Race Es rápido Es bastante rápido Hay que decirlo Balonigneo por ese Corbin Nice Que no lo va a aguantar Y que se va a ir al carril Ahí está Corbinite fuera Solo nos queda uno Solo nos queda uno Y ese uno Es Zamacenta A ver, aquí sinceramente Creo que tengo Otras opciones mejores que Que Zacian Pero yo creo que hay que ver Un combate Zacian-Zamacenta Yo creo que hay que ver Ese combate Zacian-Zamacenta Aunque tengo mejores opciones Creo, ¿eh? Pero al final Este es a cero lucha Con la espada santa Le podemos meter Quiero poner fin a esto Pero a la vez Quiero seguir combatiendo No me entiendo ni a mí mismo A ti nunca te pasa Sí, te entiendo Porque tengo ganas De acabar el juego Pero cuando acabe Voy a decir ¿Qué pasa aquí ahora, no? Bueno, ya llega al final Por suerte o por desgracia Zacian Contra Zamacenta El último Combate, creo De Pokémon Espada El último combate Al menos Oficial De Pokémon Espada Espada Insólita O como se llame Este sube la defensa Yo me subo el ataque Espada Santa Y a ver que surge No me voy a caer de una, ¿eh? Porque se ha subido la defensa Y entiendo que es un Pokémon Defensivamente bueno Embate Supremo Pero vamos a ver ¿Tú cómo tienes el movimiento exclusivo? Si ya no lo tengo Espérate que igual Si lo tengo Y yo estoy pasando Contentamente, ¿eh? A mí no me suena haberlo visto Ah, sí Joder Es el Tajo Supremo este Eh Bueno, da igual Da igual A ver, tampoco Era un poco eficaz Ceder a tipo cero Tampoco He tenido oportunidad De utilizarlo Vale, pues ahí está Zabacenta Debilitado Porque pierde Y puede que este Ha sido el último combate Oficial De Pokémon Espada Lo vamos a ver ahora Mientras mi hermano Y tú sigáis a mi lado Nunca dejaré de hacerme más fuerte Sí, es lo que te conviene Sí, sí No hay duda, José Ángel Eres el campeón de Galar Por excelencia Hasta ahora siempre había sentido rabia Al perder contra Tri Pero esta vez no ¿Quieres saber por qué? Es porque ya tengo claro Qué quiero hacer con mi vida Quiero convertirme En una figura Que ayuda a los Pokémon De todo el mundo Eso es Quiero convertirme En profesor Pokémon ¿Qué dices? LOL ¿Qué dices, tío? Pero ¿y eso a qué viene? Quiero convertirme En profesor Pokémon ¿Qué dices, tío? Y el estadio en el estadio Y el estadio ayudando Todos esos Pokémon Me han aclarado las ideas Es verdad que todavía Me falta mucho por aprender Y mucho por experimentar Pero voy a forzarme Al máximo Por cumplir mi sueño Y eso convertirme En un gran profesor Pokémon Para que tanto tú Como Sonia Os sintáis orgullosos De mí Es un camino distinto Al que habéis seguido Mi hermano y tú Pero que sepas Que nunca dejaré De considerarte mi rival Te va a ir genial Supongo Te prometo que no te decepcionaré Ay, que el estadio Va más conmovedora Se me salta la alegrimilla Sonia, la edad no perdona, eh Te has vuelto un poco llorona Oye, un respeto Que todavía soy joven Sí, verdad que sí Ok, Eva, Paul ¿Por qué no te conviertes En mi ayudante? ¿Lo dices en serio? Pues claro Tengo montones de documentos Y libros sobre los Pokémon Y podrías estudiarlos Cuando quisieras Además, ¿qué mejor Que una profesora como yo Para convertirse en tu mentor? Jo, Sonia Muchas gracias En serio De verdad, ¿no te importa? Claro, de verdad Me harías un favorazo Porque no sabes la falta Que me hace un ayudante Ahora mismo Esto sí que no me lo esperaba Te prometo que no te decepcionaré Y a ti tampoco, José Ángel Tarjeta de Liga Muy poco común de Paul Que están aplaudiendo a estos Bueno, bueno, bueno Un combate magnífico Grandioso incluso Bueno, bueno, bueno Tú lo has dicho, hermano mío Me ha llegado directamente al corazón Y Zonio y Dargo Con Erio y Lionel ¿Qué hacéis todos aquí? No hay necesidad de alterarse Hemos venido a ver Al gran e ilustre campeón Dicen que quieren disculparse Ya ves tú Yo he venido para asegurarme De que no hagan ninguna tontería Por mucho que sean descendientes De la familia real Nunca se sabe Por cierto, chicos Aunque yo haya estado todo este tiempo Terminando de arreglar El lío del presidente Veo que os lo habéis apañado Sin problema Ya te digo No saben a la que liaron Estos dos dinamizando Pokémon a diestro y siniestro Estamos profundamente arrepentidos En nuestras acciones Causamos un gran dolor A inocentes Pokémon Motivados únicamente Por puro egoísmo Pero a pesar de ello Nuestro gran campeón Tuvo a bien salvar A estos dos sinvergüenzas Tiene un corazón Del tamaño de un Pokémon Dinamax Digno de un verdadero rey Y dale Los verdaderos reyes Son Sancion y Zamacenta Te equivocas Desde este momento Obticamos el favor de José Ángel Ciertamente el título Le va como en ella al dedo No entiendo muy bien Cómo ni por qué Pero parece que le has caído bien José Ángel Sí, a buenas horas Pero mirad que hora es Muy a nuestro pesar Debemos retirarnos Debemos retomar Nuestro recorrido por Galar Para disculparnos Con todo aquel Al que hayamos contraneado Vamos a ver Querida audiencia Hasta que os honremos Con nuestra presencia Esa frase siempre Tío, cada vez que se llevan Quietos parados Vosotros dos Paul Lleve a Lionel He visto luchar contra José Ángel Hay que ver lo fuerte Que os habéis vuelto Ha sido un combate de Aupa Tanto que he estado a punto De sacar a Charizard Para que participara Referencia Referencia al inicio Cuando nos enfrentamos Con los iniciales También dijo lo mismo Me alegro de que por fin Hayas encontrado Tu propio camino Como tu hermano No, como tu rival Te deseo lo mejor Esto gracias Se ha cagado Se ha cagado Y al final Va a tirar por eso Por ser profesor Es como si se te quedase La mente en blanco Cada vez que Lionel Te alaba Déjame en paz Bueno, pues ya va siendo Hora de irse, ¿no? Venga, eso es una carrera Hasta la salida del bosque Pues echa la carrera Que quieras Con esto Parece que Ahora sí Damos fin A Pokémon Espada Fin Efectivamente Lo tenemos ahí No vamos a dar nada Por hecho Pero yo diría que sí Porque no hay más legendarios En el juego Y porque parece que el postgame Era este El postgame era este Enfrentarse a estos Pokémon Dinamax Con estos dos Con Tizonio Y con Y con Dargo Y yo diría que hemos acabado Enganar la aventura No termino nunca Recorre la región Para hacerte con todos los Pokémon Visita ciudad puntera Para medirte contra los entrenadores Más fuertes en la Torre Batalla Y los distintos torneos Vale, tenemos Torre Batalla Eh, vale, sí Bueno, ya me ha avisado Que el juego se ha acabado Sí Me acaba de avisar De que se ha acabado el juego Y se ha acabado el postgame Vale Hay Torre Batalla aquí Por lo visto ¿Dónde es eso? Ah, mira Aquí en la Torre Rose Ah Vamos a ir para allá Vale, vamos a ir A echar un ojo A echar un ojo, vale Eh, y recuerdo Recuerdo, mira Vamos a hacer algo Antes de esta Torre Batalla Recuerdo Seguramente hay más zonas, eh Pero recuerdo Creo que era Ciudad Pistón Ciudad Pistón, ya ves tú, eh Ya ves tú Hablamos del inicio del juego Recuerdo uno que te decía Que volviese cuando fuese campeón Vamos a volver ahora Que somos campeones Seguramente haya más Más zonas que ver, vale Pero Pero yo recuerdo este Era por aquí, eh Era por aquí, ¿verdad? Recuerdo que era por aquí ¿Esta es la salida de la ciudad? Sí Pues Pues igual no era por ahí Vale Sí que Sé que era en Ciudad Pistón, eh Por cierto Tremenda está cayendo Tremenda está cayendo A ver Ciudad Pistón Ciudad Pistón Recuerdo que era en una zona baja Había unas escaleras para bajar Eh A ver Por aquí por la derecha No, por aquí por la derecha O sí No, por aquí por la derecha no era A ver Voy a coger la bici Para ir un poquito Un poquito más rápido No es por aquí Recuerdo yo Recuerdo yo, eh Sí Recuerdo yo Igual es por la parte de arriba Igual es por la parte de arriba Igual es por aquí ¿Había visto un objeto oculto? Hola, ven para acá Super poción Bueno, vale ¿Es por aquí abajo? No Eh ¿Por dónde era, tío? Recuerdo que había uno Que te decía que volviese Cuando fuese campeón Y recuerdo que era aquí En Ciudad Pistón, eh Igual me estoy pegando aquí Una colada importante Pero estoy Casi seguro De que era aquí Eh Tu número de dos años Ha puesto muy de moda Sí Vosotros habéis puesto de moda No dejadme pasar Por lo que veo ¿Era por aquí, quizá? ¿Era por aquí, quizá? Sí, ¿no? Sí, sí Puede ser que fuese por aquí Ojo Puede ser que fuese por aquí Mira, ese de abajo es Mira, este de aquí abajo es ¿Tú qué me cuentas a mí? Seguramente había más gente así, eh Pero Oh, y aquí el campeón ¿Quieres que te enseñe el movimiento especial Metalaser a uno de tus Pokémon? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Metalaser Vale, parece que lo pueden aprender todos los Pokémon de tipo acero Eh, no sé Enseñárselo a... Parece que solo lo puede aprender uno También lo sigo Enseñárselo a la facción ¿Qué hace esto? Metalaser Utiliza el acero de su cuerpo para disparar un potente rayo También hiere al agresor Buf Tiene Recoil Pero tiene 140 de potencia, eh Ah, pero eso es especial, tío ¿Todo para esto? ¿Todo para eso? No, no, en serio Todo Todo para eso Mira, vamos a ir a... Vaya, vaya tela Vamos a ir a Ciudad Puntera Yo sigo más Vamos a ir a Ciudad Puntera Vamos a ir a la tienda de Ciudad Puntera A ver si encuentro la camiseta esa llameante Que quería el de... El de Pueblo Plie Vamos a ver si encontramos algo por aquí A ver, la tienda de ropa ¿Dónde está la tienda de ropa? Esta es la tienda de ropa ¿Encontraré aquí la camiseta esa llameante Que quería el tío este o qué? Bienvenido a la boutique ¿No hay artículos? Si no hay camisetas aquí no va a estar No, si no hay camisetas aquí no va a estar ni de caña Mira, hay bolsas de... De los tipos, tío Hay bolsas de los tipos, tío Eléctrico, psíquico, acero Bueno, pero no de todos, eh No, no de todos, eh Mira, el siniestro me gana, tío Me gana el siniestro Trae para acá Trae para acá Y a ver, creo que... Imagino que puedo entrar aquí Imagino que puedo entrar aquí Y ponerme, por ejemplo, ahora el uniforme de tipo siniestro Y claro, eso puede quedar bien, ¿no? Buah, soy del tingel, tío De repente sale el tingel A ver, dragón Uniforme de campeón ¡Uh! ¡Uh, este mola, eh! ¡Este mola! ¿Quieres poner este conjunto? Sí, sí, sí Sí, sí, actualiza Actualiza la tarjeta de día ¡Oh, esto sí mola, eh! Que por cierto, me voy a cambiar la mochila Me voy a cambiar la mochila porque no tiene mucho sentido esa A ver ¿O sea de cuero marrón? No, no, espérate Venga, esta misma Vale Vale, mola, mola Mola el uniforme de campeón, eh Vale, vamos a ir así vestidos, tío Somos campeones No somos nada del tipo de juego Vale Pues ahí que tenemos eso Y nos vamos a ir directos ahora a la torre de batalla A ver qué A ver qué nos dé para esta torre de batalla Torre de batalla Entrenamiento extremo Tienda PB Vale, por aquí por la torre de batalla va a estar el juez, ¿no? Seguramente El juez tenga que estar por aquí, ¿no? Hablando con alguien Eso es un código cero Eso es un código cero ¿Será para dármelo? A base de combatir se sube de rango Lo importante es perseverar Sí, venga, vamos a hablar Es un código cero Disco eléctrico activado Con esto la factura de la luz se me va a quedar en... ¿Cero? Parece que hace falta que evolucione para que los discos tengan efecto Saludos campeón José Ángel Querría aprovechar para felicitarte por el título Como premio voy a entregarte al código cero Se trata de un Pokémon muy poco común Vale, ahí está Nos da el código cero Código cero que al evolucionar a Silvalli Funciona como Arceus, ¿vale? Con los discos podemos... Cambiarlo de tipo Pokémon multigénico Se rumorea que ha sido recreado en Galarra A partir de documentos de investigación de alto secreto robados Ah, muy bien Robados a... Al Team Aether De... De... De Alola No, no quiero ponerle el monte al código cero Vale, código cero Que es un Pokémon que se... Se creó para... Para combatir a los ultraetes Toma también estos discos Espera para acá Vale, me da un disco de cada tipo 18 en total La evolución del código cero puede cambiar de tipo en función del disco que lleve equipado Vale, pues nos llevamos al código cero Ni tan mal Bienvenido a la tienda a puntos de batalla Vale Esto Es lo nuevo que he incluido en este Pokémon espada Que sirve para cambiar la naturaleza de los Pokémon Creo Sirve para cambiar la naturaleza, ¿no? Cuando un Pokémon percibe su aroma Aumenta con más facilidad su toque especial En detrimento de su velocidad Pues sí, supongo que será para eso No sé No me he metido yo mucho en el tema crianza todavía Aquí hay otra tienda Que puedes comprar pues otras cosas diferentes Mira, Vidafera, por ejemplo La tarjeta roja Son objetos para los combates, ¿no? Cubresuelos, ¿esto qué es? Prolonga la duración de los campos Quebrados por el Pokémon en el terreno de combate Mediante movimientos o su habilidad Bueno Cosas que... Pueden servir para el combate Esta es la torre de batalla Vale, ahora... Ahora preguntaremos qué se hace aquí y tal Vamos a hablar con el resto, a ver ¿Quieres que te preste un equipo de combate? No, de momento no De momento no Ojojo, impresionante Así que por fin te has hecho con el alto título de campeón, ¿eh? En ese caso, si tienes algún Pokémon que haya cazado a nivel 100 Puedo someterlo a un entrenamiento extremo Uy, pero se me da a mí que no va a poder ser Porque no tienes chapas Ni doradas ni plateadas Nada de nada, vaya Vuelve cuando quieras llevar alguno de tus Pokémon al extremo Vale, esto es lo de las chapas plateadas y doradas Para poner los... Los IV a los Pokémon Competir contra jugadores de todo el mundo puede parecer abrumador Por eso conviene practicar y pulir tu técnica con todo tipo de estrategias en la torre de batalla Ahora... Lionel se hizo con la torre Rose La reformó por completo y la convirtió en la actual torre de batalla Ya no será el campeón, pero no han perdido la pasión Sigue soñando con hacer que los entrenadores de ganar sean los más fuertes Es un modelo para todos Vale, es que esta hora ya no es torre Rose Esto es la torre de batalla Que la lleva... La lleva Lionel Bienvenido campeón, que deseas A ver... ¿Esto es una tienda normal? No, no, no Esto no es una tienda normal Esto es una tienda de EMTs Vale Bueno, las EMTs ya sabéis Que se pueden... Se pueden comprar Se pueden comprar todas Yo puedo meterme ahora mismo aquí De hecho, las EMTs que... Que aparecen ahí Si no las compras ahí Es que no las podéis conseguir en otro sitio, vaya Igual que las que han aparecido en las tiendas, ¿no? Que hemos ido encontrando Mira, vamos a hacer una cosa Voy a venderlo todo Y vamos a ver en cuanto nos quedamos, ¿eh? Estamos ahora mismo... Ojo Voy a apuntar por aquí Estamos ahora mismo en 427, ¿vale? Estamos ahora mismo en 427.000 ¿Vale? Voy a venderlo todo Y vamos a ver en cuanto nos quedamos, ¿eh? Con todo lo que he ido consiguiendo Durante la aventura 10 por aquí 80 Vale, son 1.500 Esto es poco Esto aquí, 27.500 Pero espérate que no lo he vendido todo Vale, otro 5.000 Setaromas son 7 Mirad como sube, mirad como va subiendo, ¿eh? Fijaos, fijaos como va subiendo la cifra, ¿eh? Ojito Ojito Y todavía, todavía Mirad lo que nos queda, ¿eh? 10 por aquí Madre mía, ¿eh? Por aquí vamos a sacar dinero Pero bien Vamos a sacar dinero Pero bien La miel está bien la vendo Porque la miel creo que aquí no tiene ninguna utilidad, ¿eh? Más que venderla No, no, espérate Coge, coge todo Ahí 50.000 Perfecto Y ya está, ¿no? Sí Diría que ya está Nos hemos pasado de 427 A 812 Pues casi Casi 400.000 Acabamos casi de Casi duplicar Sí, más o menos Más o menos, ¿no? Que casi 400.000 hemos conseguido Y porque los fósiles no los puedo vender Ah, sí, sí Vale, igualmente no los voy a vender Porque todavía tengo que hacer algunas combinaciones Algunas combinaciones de fósiles y tal Bueno, bueno, pues hemos visto eso El tema del juez No tengo ni idea de dónde está, tío ¿Dónde está el juez, tío? El juez suele estar aquí relacionado con la torre de talla y tal Pero aquí no vemos a nadie que Que me vaya a activar eso, ¿no? O igual es esto de aquí Combates clasificatorios Para participar en un combate clasificatorio No No me interesa eso Porque eso es online Y yo no me lo utilizaré online Vale, vamos a utilizar Vamos a combatir algo en la torre de batalla Vale, como sugiero En nombre de la torre de batalla Es un lugar donde puedes enfrentarte A otros entrenadores Respetando las mismas reglas Que los combates clasificatorios Como premio por tu victoria Puedes recibir caras menos raros O puntos de batalla Si quieres, incluso puedes participar Con un equipo de préstamo Esperamos que lo pase bien En que puedo ayudarte Vamos a participar Elige la regla si los Pokémon Con los que quieres combatir Vale, mira Nos aparece incluso el nivel, ¿vale? Combate individual o doble Vamos a jugar de dobles, tío Me molan los dobles Con nuestro equipo, ¿no? ¿Por qué no? Sí Vale, tengo que coger a cuatro Pokémon Dos de inicio, digamos Y dos para después Podríamos ir con Zacian Podríamos ir con Zacian Y Cinderace No, es que Cinderace No, tío Vamos a ir con Zacian Eternatus Sirfage Que creo que es un poco Muy potente Y Corbinate Vamos a llevar estos cuatro Porque al principio Entiendo que puedo usar legendarios No, joder, tío Pero ahora Ahora he puesto de De últimas a Zacian Y no, no quiero que sea el último Quiero que sea el primero O el segundo, ¿no? Realmente el primero o segundo Da igual Vale, participar Participar Finalizar aquí abajo Vale, gracias Vamos a hacer al menos un combate Para que veáis un poco Cómo funciona la torre de batalla Y veis, sinceramente Después de esto A ver Hay dos opciones O acaba aquí La serie O puedo seguir subiendo episodios Haciendo O consiguiendo los Pokémon Gigamax Vale, consiguiendo los Pokémon Gigamax Que solo se pueden conseguir en incursiones Creo que Puede ser una buena idea Vale, creo que puede ser una buena idea A eso Conseguir a los Pokémon Gigamax Porque no han conseguido a ninguno Y porque son bastante difíciles de conseguir Y os lo digo Porque ya he intentado conseguir a un Sandalconda Que me salió así de casualidad Y no hubo huevos De ganar la incursión Así que Podría ser muy interesante Seguir subiendo episodios Pero ya Episodios Más tranquilos Más de hacer una incursión El tiempo de la incursión Y ya está A lo mejor Coger dos o tres incursiones ¿Vale? Coger una incursión Grabarlo Combatir Ganarla Conseguir a Pokémon Y no sé Juntarlo con otra incursión Y hacer un vídeo de 30 minutos ¿Vale? Juntando varias Varias incursiones ¿Vale? Varios Pokémon Gigamax No sé No sé Pero creo que podríamos hacer algo así Para Para completar Digamos Este Pokémon espada Controleré todo el estrés El trabajo participando En combates Pokémon Vale Muy bien Oficinista Genoveva Flareum y Kingler Flareum y Kingler ¿Tengo algo para ellos? Algo habrá ¿No? Voy con dos legendarios ¿Eh? Algo Algo podremos hacer Vale Tenemos el Dinamax ¿Eh? ¿Puedo hacer Dinamax Desfacia? Me da a mí que sí ¿No? ¿Es el momento de usar El Gigamax? No lo sé El Dinamax, perdón Tenemos a ver Con Zacian ¿Qué tengo, tío? Tengo lucha Tengo Acero Yo creo que vamos a atacar A Flareum Con Eternatus Y con Zacian Vamos a usar Espada Santa Al Kingler Creo que sí Espada Santa Por cierto Que no tiene Zacian La Carantoña Que me usó En un combate ¿No? O fue Zamocenta El que usó La Carantoña No, no, no sé Uno de los dos Usó a Carantoña Este no lo he usado Pero este es tipo Ada No sé Un poco raro Pataleta Pataleta Eternatus Aguanta Aguanta más o menos No te creas Fuego 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 Eso ha sobrado Eso ha sobrado Ha sobrado muchísimo Hay que tener en cuenta Que estamos al mismo nivel Vale, están los dos tocados Pero claro Tenemos a Zacian Quemado Igualmente voy a atacar Voy a atacar igualmente No lo Voy a matar ¿O sí? Sí, lo voy a matar Vale, bien Vale, pues Kinglet cae Y Flareon también va a caer Eso va más rápido Con Eternatus, ¿verdad? Sí Vale, pues Flareon cae También ha caído Kingler Y no ha querido preocuparse Porque Zacian Este quemado De hecho tenemos el Dinamax Que no me he dejado Hacerlo con Zacian Entiendo que si no me deja Hacer el Dinamax Con Zacian Es porque no puede hacer Dinamax Pero sí podríamos hacerlo Con Con algún otro Pokémon Que tengamos por aquí Oficinista Que no me va a sacar Ludicolor Vale Saca Ludicolor Algo para Ludicolor Creo que no Algo para Seismito Sí, la hoja aguda La hoja aguda Y para Ludicolor Tenemos a Corbinate Así que realmente vamos Bien, eh No creáis que vamos mal Ni mucho menos Vamos a hacerle Spam a uno A Ludicolor, por ejemplo O no Vamos a Sí, venga Ludicolor Ludicolor Vaya a ser que meta Una lanza Yu O algo Se ponga muy pesado Vamos a hacerle Spam a Ludicolor La espada Santa No me va a quitar mucho Porque estamos Mirad lo que le quita Ahí, estamos quemados Y el cañón Dinamax Pues puede ser que lo mate Puede ser que lo mate Vamos a ver Ojo a Ternatus Sí Bien Pues realmente bien A Ternatus, tío Vale Nos queda ese 6, mi tú Que no sé qué va a hacer Pero si hace un terremoto Ojo, eh Disparo a Lodo No, a Ternatus Realmente cualquiera de los dos Habría sido un ataque potente Vale Eternatus que cae No pasa absolutamente nada Porque ahora vamos con Seer Fetch Metemos una hoja aguda Y listo No quito a Lodo Aunque esté quemado Porque es que no Creo que no me merece la pena Tío, aquí en el combate doble Los cambios te gastan un turno Sí o sí Entonces Es un poco tontería, creo Lo que estoy viendo Es que no me ha hecho Dinamax La tía esta Y eso le va a costar caro Va a hacer el tajo supremo, tío Vamos a hacer el tajo supremo Aunque sea poco eficaz Por ver el ataque Por ver el ataque Que no lo hemos visto Ahí que vamos Bueno, a ver Verlo lo hemos visto Cuando nos enfrentamos a Ternatus Y apareció su opción Pero No lo hemos visto Usándolo nosotros Y ojo que igual no lo vemos No sé si ese Fetch es más rápido No, no, no No es más rápido No es más rápido No, no, no es Confía con un atajo supremo Ahí que va con la espada a tope Va a golpear a Seismito Y le va a quitar Pero poco Poco porque es poco eficaz Igualmente no pasa nada Porque si Fetch Lo va a reventar Disparó luego Va a quitar, eh Va a quitar eso Va a bajar velocidad Sí Pero no pasa nada No pasa nada Porque si Fetch Mete aquí una Maxi Flora Y con eso Se acaba Seismito Se acaba el primer combate De esta torre de batalla Y nada Pues habéis visto Al menos un combate de exhibición Digamos El primer combate de la torre de batalla Que ha sido Bastante sencillo Se pueden utilizar legendarios Cosa que Bueno Pues facilita un poco el tema Y nada Bueno Yo creo que por aquí Vamos a dejar el episodio Por aquí ha acabado ya Realmente el postgame Ya el juego Está casi acabado Ya es simplemente pues Eh Coleccionar ¿No? Hacer la Pokédex Eh Intentar conseguir algún Shiny Eh Intentar conseguir algún Pokémon Con UF efectos ¿No? Que puede molar Creo que ya son cosas un poco más Eh Secundarias Las que quedan dentro del juego Pero lo que es la historia Que es el Pokémon Está acabado Tenemos ya los legendarios Eh No hay más legendarios en el juego Cosa que Eso sí es algo que no me ha gustado Es un punto negativo Que yo le pongo al juego Pocos legendarios Y nada Con esto Con esto se acabó Hemos ganado dos puntos de batalla Y a ver Ahora si entramos por ejemplo ¿Qué pasaría? Vale ¿Veis? Ahora estamos a nivel principiante Pero ya llevamos la mitad Entiendo que con otra victoria Ya estaríamos en nivel 2 Bueno Pues con esto Eh Dejamos el episodio de hoy El juez de De IWS Pues no sé dónde estará Ya lo encontraré Y con esto Con esto se ha acabado Pokémon Espada Como he dicho Eh Como he dicho antes Puede ser que Tengáis más episodios Intentando conseguir Pokémon Gigamax Intentándolo no Consiguiendo Pokémon Gigamax Y nada más por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado mucho Este episodio Si es así Pues podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima Cracks Adiós